¡Gracias! 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 The rock restaurant was very nice, but also very expensive. And so we decided to just come to Pandu restaurant, que fue a través de la calle y tuvimos una buena vista de la rock de ahí. Este restaurante fue muy agradable también. Fue muy agradable, con un trío de la casa con buenas vibras, con una música muy buena, así que fue mucho más valiente. ¡Suscríbete al canal! No, no sé exactamente dónde está. ¿Es en el medio? No, es en el medio, entre donde estamos y Stonetown. Y así, vamos a hacer un tour. Este es un árbol de la ropa. Es muy sour, pero es bueno para motion sickness. Así que he sacado algo de eso para el traje de atrás. Este es el cincinamon tree. Aparentemente, se llama la queen de los espacios, porque se usa todo el árbol para diferentes cosas. Así que las leves son claves, y el bark es cincinamon. Y luego las rojas son eucalyptas. Así que la roja son, como el vix, como el vapor wrap. Así que es muy genial como cada parte del árbol es usada. Y, sí, es increíble. En este parte, se siente como cincinamon. Pero aquí, se siente como eucalyptus. Así que es muy curioso como una roja tiene tantas cosas y usas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se hagan todos los amigos! ¡Sen sinCH 17,000円 at Priorite al canal! ¡A gente dice que lo dan wae! ¡Fizzley al canal! ¡No sabía como el mundo es tan bueno! i ordered the same pancakes because he got those last time and i got like normal cream and something pancakes last time and i really like his and i wanted to eat them so decided to order the same i got hibiscus iced tea and it's perfect because we got the view of the oceans i would highly highly recommend staying in paje because the beach here is amazing and you can see there like it's just like the whole vibe on itself like the boats and the people the restaurants everywhere everything about paje is amazing second of all it's just been an amazing vacation and an amazing day as well it's just like the perfect way to finish off this anxiety bar experience and yeah i would highly highly recommend it this recommended a job and i hope you enjoyed this video and it helped me very very soon all right so ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!